El secretario insular de Coalición Canaria, David de la Hoz, reafirmó ayer en la tertulia Café de Periodistas lo anunciado en la última directiva, que Pedro Sangenés sigue estando ampliamente respaldado dentro de la formación nacionalista y que no debe dimitir, tal y como solicita el sector crítico. No hay ninguna solución que en un momento determinado el presidente del Cádiz lo dé un paso a un lado o atrás o lo que quieran llamar, porque no garantiza nada. Es como una posición de chantaje, si nos piden una cosa que realmente no han venido a la organización a pedirlo. Yo estoy abierto a que puedan venir a la organización y que se puedan explicar y hacer una propuesta. De la Hoz no quiso entrar a valorar las palabras del exalcalde de Recife, Cándido Reguera, en la que instaba a Sangenés a que buscara una mayoría, si fuera necesario, con el Partido Popular. Me alegra que Cándido esté con buena energía, con buena fuerza, se le ve que está recuperado de sus dolencias y eso es el buen síntoma, que sigue un viejo rockero, que sigue la batalla. Me alegra. El secretario insular repitió en reiteradas ocasiones que para solucionar este problema, Mónica Álvarez y Sergio Machín deberían acudir a los órganos oficiales del partido y no enviar notas de prensa a los medios de comunicación.